Hace miles de años en este foro nos visitó Pretzel, Pretzel con TZ. ¿Cuál era el capítulo aquel del presidente con los pretzels? ¿Te acuerdas Mike? Aquel, no. Era a Bush. Sí, Bush casi se muere por un pretzel en la garganta. O bueno, al menos se ahoga. El hijo. Sí, Bush actual. Son muy ricos los pretzels. Sí, más con cerveza. Son como galletas judías o de dónde son. Pues no, desconocemos, creo que sí, pero son en forma de palito o enredadas. Muy bonitos. Sí, palitos salados. Muy ricos. Vamos por unos pretzels. Bueno, ¿se acuerdan ustedes? ¿Los vieron entonces? ¿No? Bueno, los van a ver ahora. Volumen, ¿cómo se llama esto? Taller abierto. Taller abierto, ¿verdad? ¿Y la rola? Nivel 210. Nivel 210. Nivel 210. Subir de nivel uno a uno es mejor. Como suena en tus oídos sin distorsión. La voz sin tonizada te cambia de color. Prefiero esto que al sol. Y yo prefiero esto que al sol. Y necesito que gires y tires esa flor. Para que tengas solo un poco de resplandor. Y que todo suene y quede como una bella canción. Siempre es mejor. Aquí todo es mejor. Subir de nivel uno a uno es mejor. Como suena en tus oídos sin distorsión. La voz sin tonizada te cambia de color. Y yo prefiero esto que al sol. Y yo prefiero esto que al sol. Soy mejor que el sol. Soy mejor que el sol. Soy mejor que el sol. Sin protección. Soy mejor que el sol. Sin distorsión. Soy mejor que el sol. ¡Eh! ¡Si! ¡Si! !!"